¿Qué coño quieres de mí? Yo no suelto mis penas, porque si te lo cuento vas a hacerme mucho daño Tengo un afecto crudo, solo me quieren puta, metido en ese mundo, abusando de la droga Ella tuvo la culpa, se llevó mi alma, tengo que recuperarla, estoy corrompido, ya no tengo palabra Pues eso es lo que pienso, siempre estuve solo, siempre me dieron por loco Evitaron mi presencia, cambiándose de acera, no conoces el dolor, porque nunca te lo quiero No eres de la calle porque no te la prohibieron, he jodido mi vida entre juegos diabólicos Demasiados síntomas me están consumiendo, maldito Jesucristo, nunca me ayudaste, siempre tuve problemas Él me despreció como si fuera el diablo, arrancó tu crucifijo, que ya vas cortando Soy demasiado joven y encima complicado, soy demasiado listo pa' llevarme bien contigo No tardo en conseguir lo que siempre he merecido Entre tanto suspense y la mardita ruina En ese laberinto hace demasiado frío Aquí nunca ha habido nadie, tampoco lo he querido Estoy muy jodido, pero aquí no pasa nada No dependo de nadie y nadie de mí Aléjate de mí, puta, aléjate de mí Aléjate de mí, joder, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí Entre tanto suspense y la mardita ruina En ese laberinto hace demasiado frío Aquí nunca ha habido nadie, tampoco lo he querido Estoy muy jodido, pero aquí no pasa nada No dependo de nadie y nadie de mí Aléjate de mí, puta, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí Aléjate de mí, joder, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí Siempre tuve dos colegas desde mi puta infancia Uno está muy jodido por la maldita droga y sin personalidad Dentro de poco tiempo acabará muy mal Hiciste mongolo con todo lo que fuimos Espero que te mueras porque no puedo tocarte Tengo mucha compasión para un puto lamentable Silencio Que en paz descanse No supe aprovechar a aquella buena mujer Corría malos tiempos entre malas supecacias Espero que me perdone y olvide Aquella mala imagen Ya no tengo enemigos Ya no tienen cojones Estoy demasiado fuerte Estoy demasiado grande Entre tanto suspense y la mardita ruina En ese laberinto hace demasiado frío Aquí nunca ha habido nadie Tampoco lo he querido Estoy muy jodido Pero aquí no pasa nada No dependo de nadie Nadie de mí Aléjate de mí, puta, aléjate de mí Aléjate de mí, joder, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí Entre tanto suspense y la mardita ruina En ese laberinto hace demasiado frío Aquí nunca ha habido nadie Tampoco lo he querido Estoy muy jodido Pero aquí no pasa nada No dependo de nadie Nadie de mí Aléjate de mí, puta, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí Aléjate de mí, cabrón, aléjate de mí